Aquí tenemos lo que ella me recomendó. Ella me dijo... ¡Mmm! ¡Wow! ¿Qué sal es esa? ¡Hola, amiguinés! ¿Cómo estás? ¡El día de hoy! Amiguinés, la cosa es que, bueno, aquí puedes ver, acabo de ir al mall porque una niña cumpleaños, pero como tiene una hermanita, hay que comprarle regalo a las dos. Esto me voy a dejar aquí. ¡Oh, Dios! ¡Me duele el estómago! ¡Me duele el estómago! Amiguinés, ahorita estoy en esta plaza específicamente, que de hecho, si viste el video anterior, hice el reto de pidiendo lo mismo que la persona de enfrente y vine aquí a esta plaza. Primero vamos a desayunar, a almorzar, porque no he comido. De hecho, en el mall vi a esta tienda que se llama... ¡Ay, me van a regañar porque estoy en el autoservicio! ¡Dios, Dios! Coco Baleadas, que es muy famoso aquí. Bueno, que yo sepa, en San Pedro Sula, no sé si en Honduras también, fijo también. Venden mucho de comida típica, comida típica hondureña, hay de todo. Hay muchos bowls. A mí particularmente me encantan los bowls. ¡Vámonos! Vayamos a ver qué pide la gente. No, mentira, no voy a hacer lo mismo que la persona de enfrente. Por lo tanto, este video va a ser 24 horas comiendo solo comida de autoservicio. Pero esta vez lo voy a pedir yo, o bien le voy a pedir la opinión de ella, que cuál es el platillo favorito de ella, o cuál es lo más típico de esta re... Bueno, que piden, porque así es como vamos a probar los platillos característicos de este lugar. Coco Baleadas, empecemos. Vamos a entrar al autoservicio. Uy, de hecho, ya hay un carro rojo ahí. Y si pedimos lo mismo que la persona de enfrente... No, mentira, hay muchas series de esas, bueno, que me encanta. Que en realidad eso es lo que me hace pensar, es como que no tengo opinión. O sea, que sea lo que pidió la persona de enfrente. Porque así, cuando vas a un lugar nuevo, así sabes que es lo que a la gente le gusta, ¿cierto? Mira, aquí hay medio pincho, combo de pincho o burritas. Burritas, pero eso más bien parece como si fuesen arepas. Como ayer te comenté, el autoservicio es bastante amplio. O sea, aquí entra un carro y aquí entra otro carro. Porque aquí a la vuelta se encuentra el otro restaurante que se llama Michoacanas. Hola. Buena bienvenida. Hola. Gracias. ¿Qué me recomienda? ¿Qué es lo que más piden? Las carnes asadas, las cocodanielas y los pinchos. Cocodanielas. ¿Y cuál es como algo típico de aquí? La chupeta típica. ¿Y cuál es la bebida? Usted la elige. Puede ser natural. Mora, anance, horchata o la alineera. Listo. ¿Ya está listo, verdad? Sí, nosotros lo hacemos acá. Ah, bueno. Ok, bueno. Voy a probar el de anance. En combo, por favor. 190. Ay, pero es que hay que también le suman los impuestos. Seguro es como 220. 20, 25 será. Bueno, la señora se puso a hacer cosas y no me ha cobrado. Normal, cuesta 160 lempiras o en combos. Ay, ya viene. Ah, no, ya se puede. O en combo, 190 lempiras. Y la diferencia es que trae la bebida y vamos a probar. Vos escuchaste las bebidas que trae. Pero vamos a probar el de anance, que nunca he probado de anance. Y supongo que son como los nancites, los amarillos que hay en Costa Rica. Hola. ¿190 quería? Sí. Amiguines, aquí en Coco Valledas también es tipo buffet. Que vos escoges lo que quieras. Y amiguines, creo que necesito ir al baño. Pero hacer mis necesidades. Sin comentarios, cheque. Para decirte vaya cuánto estamos. Vaya. ¿Qué calor? Sí. Que le vaya muy bien. Feliz día. Muchas gracias, muy amable. Gracias, buen día. Ay, muchas gracias, muy amable. Guau. Qué hermosa. Muy buen servicio. No le pregunté su nombre. Bueno, es una muchacha muy amable. Si escuchan la voz y si vienen aquí, en este queda... Ay, qué suena. Este Coco Valledas que queda en los Andes. Para no hacer dos vueltas, vamos a pedir aquí de un solo en las Michoacanas. Vamos a pedir el postre. O mejor dicho, una entrada. Calor, buenas. Sí, bastante. Yo quiero unos esquites. Ah, esos traen jalapeño, ¿verdad? Jalapeño y dorito o taquerito. Usted lo hace como usted quiera. Bueno, o mejor eso, los clásicos. El clásico, el que no trae nada. El que solo es el sin dorito y sin jalapeño. Ajá, sí. Ok. Dos, por favor. Dos. Y de las paletas a base de leche, ¿cuál nos recomienda? Dos tamarindo chamoy. El delote es... Sabe bien. No le gusta. A todos nos costó $3.95. Y yo así, y la señora. Vamos a la siguiente ventanilla. Qué calor. Que estamos a 36 grados, pero se siente 40 grados. Asfixiada. Asfixiada. Gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego. Y aquí van bien guardados. Nos vemos en casa a comer. Vamos a comer en casa. Más cómodos, mejor. Amiguitos, aquí tenemos la comida. Hagamos un boxe. No veo, no veo. Esto es el primero. Primera en ver. Como el video anterior. Tortillas. Aquí también trae tortillas. Wow, ¿qué es esto? Y una salsa. Esto trae dos tortillas de maíz. Esta chuletota gigante. O sea, como el tamaño de mis dos palmas. Y le echaron una salsa. Yo al inicio creí que era queso, pero no le echaron una salsa. Tiene plátanos maduros, chimichurri, cebollitas, el arroz. Que me dijo que me echó mucho arroz. Muchísimas gracias, muchacha. Te quiero mucho. He hecho frijoles molidos. Con la bebida, todo esto me costó 190 lempiras. Muy barato. Muy económico. ¿Qué sabor es esa? Seguirá. El chimichurri. Es muy bueno. Amo el chimichurri. Creí que iban a ser como... Creí que iban a ser ácidas. Anteriormente he probado de otros restaurantes. Me parece muy salado. Esto es muy bueno. Probémoslo. Se muestra tortilla de maíz. Tortilla de maíz. Temos la bebida. No sé. Está como maracuyacas. Pero wow. Coco Baleadas, que pasaste. Si vuelvo a Honduras, le pido que sí vuelvo. Iré de nuevo aquí a Coco Baleadas. Probemos el plátano maduro. Amiguinas, vamos a pedir la cena en Expreso Americano. Que es uno de mis lugares favoritos. Bueno, se lo he ido una vez, pero se ha convertido en mis favoritos. Porque es barato y rico. Así que vayamos a pedir la cena. Y la cosa es que, como ves, anocheció. Vamos a intentar a que salga el video. Buenas. Me da un matcha. Es un matcha, no lo tengo para no ir ahorita. No hay. ¿Qué tiene? Bueno, algún otro. Ahí ya viene. Gracias. Yapa chino es de japonés. No. ¿No? Ok. Gracias. Amiguinas, aquí tenemos las dos bebidas. Ya te está enseñando la factura que se mojó. Vamos a probar esta. Fue el que pedí en Yapa. Es una bebida verde. Este verde, pero sabe como que si tuviese mucha leche condensada. Granita de café. Este me costó como 88 lempiras y este de 60 lempiras. Es que hay que agregarle el 15% de impuesto. En realidad está muy rico. Esa gente que está muy dulce para mí mismo. Aquí tenemos lo que ella me recomendó. Ella me dijo pan con frijoles y huevos. Tengo mucha hambre. Tiene así prensado. Agua y tiene queso. ¿Y por qué me dicen que tiene queso? Vamos a probar. No es esto. Está caliente. El huevo ya tiene forma. No te lo viva. En realidad en la foto se ve como si fuese un pan de hamburguesa. Por si no sabías, aquí en Honduras el plato típico o comida típica de aquí son las baleadas. Que más bien es un tortilla de trigo. Se puede rellenar con queso, frijoles y huevo. Realmente que este es sin la tortilla de harina. Es con pan. Este queso se me hace muy reconocido. Es como un hueso. Es un hueso. Es como un queso semiruro. Huele como que si estuviese vencido. Esto me costó 42 lempiras. En total, amiguin el spaguete. 200 lempiras por todo esto. ¿Qué opinas? ¿Darato o caro? No te comenté. Pero en la tarde, después de almorzar, me dio. Entonces, obviamente, no podía comer otra cosa más o no quería comer. Pero, ahorita tenemos hambre. Así que vamos a comer nuestro snack. No creas que se me falla o en vida de que se me olvidó. Los esquites. Probémoslo. ¡Oh! La salsa. Ve cómo se ve el esquite. Mira el queso. Así que me da miedo porque los que he comido normalmente son elote amarillo. Pero verde. Elote amarillo blanco. Probémoslo. ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo es un elote dulce? No tan picante. No sabe tan picante. De acidez no está tan ácido. Está bueno. Pero siento que puede saber mejor con más chamoy, tajín y salsa valentina. Amiguin, es como postre. Tenemos que probar este. Tamarindo con chile. Como algo más refrescante. Ahorita tengo demasiado. ¡Unos! ¡Chí! Sabe bien, ¿no? Acidito. Camarillo. Es ácido por el chamoy. Es que ya me dijo que lo más que compran es como fresa con leche condensada adentro. ¿Eso paleta nos costó? 125. Es difícil que voy a comer los de abajo aquí. ¡Uy! Pues deja en la garganta. ¿Picante? No, la lengua. La lengua picante. Gracias a mí que te sorprende el siguiente aquí. Espero que te haya gustado. Que te haya entretenido. Y ya sabes, no pasa yo este. ¿Por qué? Porque mi vida es una ayuda. Así que vívelo, vívelo. A los que hablas, como que te traeré la lengua picante.